Buenos días, qué bueno encontrarnos en este día, este sábado, primer sábado de cuaresma, pensamos en Nuestra Señora la Santísima Virgen María como todos los sábados, le pedimos a ella que nos acompañe en el caminar, en el caminar hacia la santidad, en el caminar hacia preparar este corazón para la Pascua y en este tiempo de cuaresma para reconocernos limitados y necesitados de Nuestro Señor. Vamos hoy en la iglesia a proclamar el Evangelio según San Lucas, capítulo quinto, versículos 27 al 32. Primer momento, lectura del texto del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al salir Jesús, vio a un recaudador llamado Levi, sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Levi ofreció en su honor un gran banquete en su casa y estaban a la mesa con ellos un gran número de recaudadores y otros. Los fariseos y los letrados dijeron a sus discípulos criticándolo, ¿cómo es que comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús le replicó, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito de nuevo a tomar el texto, Lucas, capítulo quinto, versículos 27 al 32. Pidámosle hoy, en este sábado, al Espíritu Santo que venga y nos dé su luz, su gracia, toda la disposición del corazón. En este tiempo de cuaresma vamos a hablar de corazón fuertemente, es decir, de lo más profundo del ser, de la disposición que tiene que nacer ahí, ahí en lo más interior, en el lugar donde tenemos nuestro diálogo con nuestro Dios y Señor. Que el Espíritu venga y nos permita a través de esta palabra de hoy, pues, orarla y ponerla en la vida y meditarla y saborear hoy la palabra y saber que si hay algo grande en Dios es su misericordia. Entonces, todos los detalles como siempre, otra segunda lectura, tercera proclamación, lectura. Utilizamos nuestra voz para que estas letras cobren vida. Utilizamos nuestros ojos para ver cada uno de estos detalles de estas letras que van sonando y retumbando en nuestro oído, no sólo con un sonido físico, sino en lo más interior del espíritu. Por eso, qué bueno que se dé bien la lectura, que haya una buena análisis de cada uno de los párrafos de las expresiones, versículo por versículo, que dispongamos entonces a abrir el oído. Shema, escuchemos hoy la voz de Dios. En cuaresma, siempre, pero en cuaresma si hay algo que hay que tener disponible es el oído para escuchar a Dios, porque viene con su misericordia a tocar nuestro corazón. Que esta palabra hoy nos dé pues toda esta luz y que podamos llevarla a la vida. Segundo momento, meditación. Hemos venido ya en estos primeros días de cuaresma, pues resaltando la importancia de la conversión, del dolor de pecado. Ayer en el Salmo le pedíamos a Dios que quebrantara nuestro corazón, porque es que a veces se ha formado una coraza en él y hay que romper todo ese exterior porque se ha vuelto duro. Y resulta que nos creemos seguramente a veces muy buenos. Y eso es lo que pasa hoy con el Evangelio. Jesús le tocó trabajar duramente porque había unos que se creían perfectos, separados. Eso significaba pues también los fariseos como aquellos los santos separados que los otros eran los pecadores. Entonces les costaba todo la forma como Jesús trataba y se acercaba a los que estaban más marginados social, política, económicamente y también religioso, a nivel religioso. Entonces hoy nos muestra Lucas capítulo 5, versículo 27 al 32, como Jesús vio. Jesús tiene la mirada de lo que es el enviado de Dios, el hijo de Dios. ¿Y a qué ha venido el hijo de Dios? A salvar. ¿A qué ha venido el hijo de Dios? No a condenar, vino a salvar al género humano. Y vino a mostrar la presencia real de Dios. Ya no solo con hombres escogidos como profetas, sino él mismo en persona. Y tiene la capacidad de ver, que solo tiene la capacidad Dios, de ver más allá de lo que los hombres vemos, que nos quedamos en lo exterior. Y entonces veo un hombre. Y ese hombre era un recaudador, un llamado Leví. Es el mismo Mateo, es el evangelista Mateo, el apóstol Mateo. Y entonces estaba sentado ahí, en los impuestos, su trabajo diario. Y Jesús no le da pena, ni lo discrimina, ni lo mira mal. Solo que con todo el amor del Dios que viene a rescatar a sus hijos, del Dios que viene a levantar a la criatura que está postrada en el pecado, lo mira y le dice, sígueme, sígueme. Contundentemente lo llama. Lo llama. Y aquí hay algo muy bonito. Él dice, él dejándolo todo, se levanta y lo siguió. Un llamado de Dios y una respuesta de un hombre que para los supuestamente buenos ya no había nada que hacer. Era un pecador de esos irreversible. Es que si vamos a hablar aquí, pues en términos claros, este Mateo es uno de esos peces gordos que Dios se pescó. Porque es que era un recaudador de impuestos, tomaba la plata de los hebreos para mandárselo a los romanos y se embolsillaba su buen dinero, seguramente, y tenía su vida licenciosa y seguramente no era el bueno. Pero con un llamado y con una palabra y con una actitud de Jesús, este hombre lo mira y dice, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Consideró lo demás nada y se sintió seguramente con una alegría. Imagínense ustedes, seguro había escuchado hablar de Jesús, seguro sabía que decían que era el Mesías. Si los que decían que eran buenos y conocedores de la Torah y de la ley lo despreciaban, ahora el Mesías, el Hijo de Dios, el Enviado, lo llama a su seguimiento. Imagínense la alegría que tiene que sentir un hombre como Mateo. No se siente discriminado, no se siente hundido, no se siente condenado, no se siente como que ya no hay nada para hacer. Antes por el contrario, Dios contundentemente lo llama y Él contundentemente responde. Y aquí hay un ejemplo hoy, con la conversión de Mateo, de cómo Dios quiere la sanación, la salvación, la vida de plenitud para todos. Inclusive para esos que consideramos que están más lejos. Inclusive para los que el mundo dice que ya no tienen salvación o que no tienen porque son pecadores empedernidos. Ahí es donde Dios viene y actúa. Ahí es donde la gracia de Dios muestra como Dios y Señor. Porque Dios conoce de qué estamos hechos. Dios viene a sanarnos. Entonces dice, Leví entonces ofreció un gran banquete y en el segundo momento la alegría de Leví fue un banquete. Y en ese banquete no estaban los más perfectos ni los mejores. Seguramente que había otros que vivían en ese mundo de Mateo, de Leví. Y Jesús llega y se acerca a Él y a ellos. Y ellos ven la conversión de Mateo, ellos los que andan en el mismo mundo de Mateo. Y Jesús quiere como llegar e impregnar de amor y de misericordia. Todo ese contexto. Seguramente de muchas situaciones de vivir lejos de Dios. Pero hay una alegría. Acuérdense que hay más alegría en el cielo por un pecador que por 99 justos que ya van ahí en la salvación de Dios. Y entonces viene la murmuración. Viene la crítica de los otros fariseos, letrados y criticando a los apóstoles. Y ustedes cómo comen con pecadores y con estos otros publicanos. Y viene la respuesta contundente de Jesús. No necesitan más médicos, los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se convierta. El ejemplo de hoy. Constatable. Un hombre. Una grande salvación. Un hombre que después de esta conversión Mateo se dedica a seguir a Jesús y utiliza sus talentos. De ahí nos viene todo el evangelio de Mateo. Sus talentos. De un hombre seguramente que era preparado, que tenía una capacidad, la utiliza para llevar la palabra. Y seguramente al sentirse pecador, eso le ayuda para que más adelante siempre sienta que todo ha sido un don de Dios. Que Dios le ha dado más de lo que él se merecía. Y eso lo movió a trabajar. Y eso lo movió a no discriminar. Y eso lo movió a llevar el evangelio. Todavía lo leemos de lo que vivió Mateo. La experiencia del evangelista según San Mateo. Dios ha venido a recuperar lo perdido. Lo que el ser humano considera perdido, ha venido a recuperarlo. Qué buena ocasión que esta sea la meditación. Qué buena ocasión para que miremos que delante de Dios siempre hay una oportunidad para abrir los ojos y el oído al llamado de Él. Por eso este tiempo de cuaresma. Por eso este tiempo de reflexión. Por eso ustedes y yo no podemos tampoco juzgar y a veces sentirnos como pecadores. Ese es el primer pecado que hemos venido meditando. Es que yo no necesito pecado. Los pecadores son nosotros. Yo no mato ni robo. Y a veces decimos, ah, pero es que fulano si es muy malo. Y si están así, mira lo que hace. Resulta que Dios, hasta los que ustedes consideran y yo, uno puede decir, ahí no hay nada que hacer. Dios puede llegar y puede tocar. Y a veces esos responden más rápido que los que supuestamente deberían escuchar más la voz de Dios. Mateo. Mateo no esperó ni dijo, bueno Dios, en un tiempito te seguiré. Déjame yo lo pienso. No, lo siguió. Esa es la expresión. Dejándolo todo, lo siguió. No tuvo duda, no tuvo demora. Dispuso la respuesta a un llamado. Esa es la alegría de hoy. Que esta cuaresma para ustedes y para mí sea eso, la respuesta a un llamado. Sea la disposición total de corazón a dejar lo que nos ata, lo que no nos deja ser felices, lo que nos ha apartado de Dios, lo que no le da sentido a la vida. Porque Dios no viene a juzgarnos y no a decirnos, aquí estoy. Entrégame eso y yo te perdono. Todas las situaciones que nos apartan de Él, eso que nos ha hecho la vida difícil, por muchas circunstancias. Hoy aparece Jesús, el mejor médico. Médico de corazones y de almas. Hoy presentamos nuestra vida delante de Dios y recordamos que la iglesia es un lugar, una casa donde se acoge a los pecadores. No se fomenta el pecado y no se quiere alabar el pecado. Porque Dios no detesta el pecado en cuanto le hace daño a sus hijos, pero ama al pecador. Y este es el caso de Mateo. Hace todo lo que tenga que hacer para que Mateo venga y lo siga. Y hay un ejemplo. No volvió atrás. Mateo es San Mateo. Mateo es un hombre renovado por Dios. Dios puede tocar hasta el último hombre y mujer en las circunstancias más difíciles y transformarlos radicalmente. Porque es Dios. ¿Quiénes somos nosotros para estar juzgando que estos personajes que miren, que esto, que se vaya al infierno? Un montón de cosas que decimos. Dios no quiere que nadie se muera en el pecado, que nadie se muera lejos de él, que nadie lo aparte de su vida. Vino a sanar. Es el médico de la misericordia y del amor. Qué bueno que comprendamos eso. Tenemos todos oportunidades. Este es el mejor mensaje. Pues qué gran noticia. Si hemos estado apartados de Dios, pues hay siempre una oportunidad. Mientras estemos en este peregrinar de la vida, siempre habrá una oportunidad. Pero no la dejemos para después. Pero no digamos, ah, es que yo estoy bien, otros sí necesitan más que yo. Tal vez sí yo tengo mis dificultades, pero como es poco, más adelante. No, no dejemos para después. Mateo siguió contundentemente a Dios. Y si hemos caído en pecados muy graves, ya cada quien mirará a su interior, pues sintámonos tanta es la misericordia de Dios, tanto es el amor de Él, tanta oferta de salvación. No se puede perder. Dios está ahí, tocando la puerta. No nos volvamos justicieros y aprovechemos y más bien, modelemos nuestro corazón, quebrantemos el corazón, abramos hoy la presencia de nuestra vida a toda la presencia y al don de Jesús. Hagamos oración. Bendito sea el Señor en este día. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias en este sábado. Tantas tu misericordia, Señor. Tenemos que reconocerlo con todo el corazón. Y esta palabra nos mueve a sentir este amor por un Padre generoso, por un Hijo redentor, por el Espíritu Santo que nos viene a mover y sigue tocando el corazón para que nos convirtamos. Te pedimos hoy, Señor, quebrantar el corazón que ha estado muy lleno de sí mismo, que podamos mirarte y escucharte. Que como Mateo hoy, Levi, dejemos todo y te sigamos. Dejemos todo en la expresión, todo lo que nos aparta de ti, todo lo que no nos deja ser felices, todo lo que hemos puesto como criterios nuestros, que no se pueden mover, que no se pueden aplazar y que pospongamos lo relativo y vayamos a lo esencial. A ti, que eres la esencia de la vida. A ti, que eres nuestro todo, Dios y Señor. Gracias por esta salvación. Enséñanos a cuidarnos de estas actitudes de los fariseos y de los letrados que se creían perfectos como producto terminado espiritualmente y los demás eran los malos. Que nosotros sintamos compasión de otros. Que veamos la misericordia, que qué bueno que tú puedas llegar y tocar los corazones de los que parecen que ya estuvieran condenados o apartados. Que mostremos que la iglesia es un hospital de pecadores, es un lugar, es una casa donde se acoge a todos, a los que estaban más lejos, porque aquí siempre vivirá tu misericordia y tu presencia, que es gracia y salvación para todo el género humano. Amén. Cuarto momento, la acción. Este es un camino, un itinerario de conversión. Que en este sábado podamos decir, así como llamaste a Mateo, Señor, yo hoy siento tu llamado y quiero seguirte. ¿Qué tenemos que dejar? Mateo se paró de su banquito y seguramente de sus bienes se paró y siguió totalmente a Dios. ¿De qué nos tenemos que parar nosotros? ¿De qué tenemos que dejar a un lado? Tanto orgullo, tanta pereza, lujuria, mentira, difamación. Cada quien sabrá qué hay que dejar y decirle hoy radicalmente, Señor, en esta cuaresma te quiero seguir. En esta cuaresma quiero no mirar atrás. Quiero escuchar tu voz, sentir tu amor y tu misericordia. Hagamos una meditación pequeña ahí que nos queda como fruto para llevar a la vida. La acción es, hay que convertirse. La acción es, no podemos dejar pasar tanta bondad de Dios. No podemos dejar pasar a Dios por nuestras vidas y quedarnos ahí como postrados en el mismo ritmo de la vida. Tenemos que salir diferentes. Cuando Mateo conoció a Jesús, su vida se transformó. Levi, lo llama Lucas, se transformó. Nuestra vida se ha ido transformando con el encuentro de Jesús. Este es el momento, esta cuaresma es toda una acción de transformación para la santidad. Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.